Bueno, el día viernes se presentó un retraso en el pago porque no había suficiente dinero con que pagarle a los jóvenes y se metió el lunes festivo, lo que hizo que hubiera una acumulación de jóvenes beneficiarios y hoy estaban aquí gran cantidad de jóvenes. Se organizó de tal forma que se entregaron unos fichos para la jornada de la tarde y se atendieron los jóvenes que no se atendieron el día viernes, el día lunes festivo y los del día martes. A partir de mañana se va a hacer con el pico y cédula correspondiente al día miércoles, entonces para que por favor tengamos en cuenta esa recomendación, a partir del día miércoles se hace el cobro con el pico y cédula correspondiente al día miércoles. El llamado es a que hagamos caso a las normas que se están dando de no estar tan pegados, tan juntos y utilizar el tapabocas, encontramos jóvenes sin tapabocas, entonces por favor el llamado es acatar la norma porque hoy el virus es una realidad, el virus lo tenemos en Barranca Bermeja y si no hacemos caso a las recomendaciones pues vamos a tener más infectados en Barranca Bermeja. Entonces por favor jóvenes que van a cobrar el subsidio de jóvenes en acción estén muy atentos a las recomendaciones.